No necesito que me dejes nada solo a ti Ya han pasado más de tres semanas y sigo sola aquí Quiero sentir, brillar y sonreír Saber que estoy cerca de ti Quiero vivir mi libertad No estoy cansada de lo que la gente anda diciendo por ahí Que lleva y trae, lleva y trae Yo me siento muy bien así Quiero sentir, brillar y sonreír Saber que estoy cerca de ti Quiero vivir mi libertad Quiero sentir, brillar y sonreír Saber que estoy cerca de ti Quiero vivir mi libertad Quiero vivir mi libertad Quiero vivir mi libertad Muy bien Estás preciosa, es súper fuerte, ¿verdad? Una niña ¿Qué? ¿Qué es eso? Dios Y entonces Está claro si me van a quedar solo a mí O también a él Pues lo que significa eso es que toca adelantar el viaje Entonces ¿Usted sabe algo acerca de si él sabe? Sí, claro, él siempre sabe Bueno, hasta luego ¿Qué estás planeando? Bueno, ya no estoy planeando Estoy soñando Estoy soñando En cómo voy a lograr hacerte feliz Absolutamente feliz Hasta el último de tus días Ay, tan bello Te adoro Te adoro Ay, papá, esa camisa ¿Qué camisa qué? ¿Esa camisa qué? Con esta camisa estuve con su mamá de luna de miel Es divina Es horrible Divina, es divina Ay, la camisa es lo de miel Al lado de la borrachera que se pegó a tu papá Ay, papá Bueno, ya, última foto, pues Para la boca ¿Te gustó? ¿Sí te parece? Está todo como hace 18 años Igual Imagínate Igual que hace 18 años, mi amor Todo está idéntico Y el vestido, ¿puedes creerlo? Me quedó Pero claro que te quedó Pues que estás preciosa, mi amor Estás divina Y el corazón, ¿cómo está? ¿Está igual? No, no está igual Antes estaba lleno de preguntas De dudas De incertidumbre ¿Y ahora? Ahora Ahora sé que no me equivoqué Aunque mi papá Tenía sus dudas Y no le gustaba mucho la idea Ahora sí Sé que he sido muy feliz Ay, no puede ser Negrita Venga, usted ¿Por qué no me esperó? ¿Cómo así? Venga, yo Ay, yo que le llegué más tarde Y perdóneme Si me pongo a esperar No llego tarde Doña Esther Con lo brava que es Venga Venga, le limpio el dedito Venga No sé, me descontrole así Negrita Que usted no está sola ¿Para qué está el tonto aquí? Para que le ayude Ya estoy cansada De estar trabajando así En la vida Ya hasta me duelen Las pantorrillas De estar subiendo Y bajando cosas ¿Cuándo será el día Que yo con este sueldo Me pueda comprar Al menos un carrito sencillito? Pero no diga eso, Negrita Yo le voy a comprar un carro Se lo juro Yo le compro su pichirilo Como sea No, no, amor Seamos realistas ¿Usted de dónde? Con ese sueldo De asistente de notario La mitad se le va En su mamá Y la otra mitad Pagando deudas Venga, espere, espere Espera un momentico Espere Dame un piquito, ¿sí? Un piquito Ya Voy todavía Un piquito Vamos, vamos Que donde le llegue tarde Esa señora es capaz Que me cancela la cita Y pierdo el día Venga, venga, venga Espere, espere un momentico Venga ¿Qué? Soñemos un ratico Venga Píllese ahí Píllese Uy, ¿qué? ¿Y usted qué? ¿Ese vestido ¿Qué? ¿Está estrenando o qué? Ay, no, vine Eso es más viejo que la panera Ya quisiera yo estar estrenando No, pues si tiene un vestido rojo Vea cómo se le ve lindo ¿No? Ayuda, Gis Venga Bueno, siempre es que el rojo Me luce Qué, quieto Que si le luce Vea cómo Y qué tal el cuerpo Como lo tiene Claro, como ahora De la pasada en carro Usted no anda a pata Ah ¿Me estoy estrenando carro? Uy, claro ¿Usted no acuerda Que yo le dije? Ahí me sonó la flauta La notaría Lo primero que hice Fue comprarle su pichirilo Ahora tenemos que pensar En el apartaco Porque yo en este barrio No me quedo ni loco Ay, un apartamento Sí, un apartamento Para los dos solitos Para los dos Y yo le compro uno A mi mamita Sí, seguro Bueno Y aquí tenemos La habitación principal Divina ¿Cómo les parece? Uy, divina Hermosa Sí, venga Venga Y los gastos de escritura Y de registro Son que miti, miti Y los paga usted Los paga usted, ¿cierto? No, ¿cómo se le ocurre? Pero ¿sabe qué? Voy a averiguar ese datico Y ya vengo Espérenme en un segundo Bueno, demora de tranquila No, pues ¿Mijo? ¿Estás atrasado? ¿Dónde le iba a dejar A mi mamá? 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 ¿Dónde le iba a dejar ¿Dónde le iba a dejar ¿Dónde le iba a dejar Pareció? Linda la cama La, 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 la El cuarto Oiga, pero el bombillito Así como está Como flojito, ¿no? No, no, no Eso es algo provisional Ese es el apartamento modelo Como usted puede entender Pero me da un descuento ¿Y los gastos de escritura Que los paga usted vio? No, pero ¿saben qué? Debe empezar el negocio Inmediatamente Hoy ¿Saben qué? Es el único apartamento Que queda disponible Como este En el piso 10 No más Hay uno no más Ah Sí Venga ¿Y será que usted Nos puede dejar Para discutirlo a suelas? Porque es que es una decisión Ah, pero no me pueden Cerrar la puertica No, cerrar la puerta No se preocupen Y no se demoran Tranquila ¿Por qué la está vendiendo? Mis hijos ya Se independizaron Salieron a volar Yo estoy separado Y me quedé solo Ah, ya Ok Bueno, pero los espacios Están buenísimos Y la decoración Ni hablar Está impecable Sí Y ese comentario Viniendo de quien viene Me llena de mucho orgullo Déjame decirte Ok De hecho Me encantaría mostrarla Tal y como está ¿Hay algún problema? Porque es que A veces cuando los clientes Ven casas o apartamentos Que están decorados Funciona mejor Y yo estoy segura Que con este Va a funcionar Se vende así Con un tiro Yo creo que sí Me va a ir muy bien Perdón, perdón Dale, sigue Por favor Sí, sí, sí Allá coge bien la señal Gracias Óyeme Queridísima tu hermana Y voy a decir lo obvio Pero muy, muy, muy linda Me imagino que todo el tiempo Te están diciendo cosas así ¿Cierto? Sí Me encantaría Invitarla a comer Bueno, invitarlos A ustedes Podemos ir a un restaurante De hecho, una sobrina Acaba de llegar Queridísima Simpatiquísima Podemos ir los cuatro Bueno, sí, sí, sí Podríamos contemplar La posibilidad De ir a cenar Pero a ella le gusta Que le cocinen en casa Ella es caserita Caserita Película Le gusta el plan de la casa Me acaban de llamar De la agencia Y vamos a tener que Hacer otra citica Porque así Vamos más rápido Y para discutir los precios No, no, no Se nos acaba de ocurrir Una mejor idea A mí me encanta la cocina ¿Sí? Y yo Voy a cocinar Para ustedes dos Para mi sobrina Que viene del Canadá Y para mí Vamos a hacer una comidita Y en ese momento Podemos discutir las cifras ¿Qué te parece? Ay, me encantaría Lo que pasa Es que mi marido Me tiene prometida Una comida Y no lo puedo dejar metido ¿Cierto, mi amor? Cierto Ah, ¿no era tu hermano? Ay ¿Y eso? ¿Ah? ¿De dónde la sacaste? La dejaron en el concesionario La pedí prestada, mi amor Para mostrarla ¿Cómo me veo? Y la bella durmiente ¿A qué hora va a despertar? ¿Ah? Ya, levántate Tengo un niño Ándale Ya Bueno, señores Esta es la prueba final Del entrenamiento físico Los que terminen En los primeros lugares Se van conmigo para el Amazonas A una prueba de supervivencia Oiga, Luisa Te voy aquí detrás suyo Cuidándola, ¿vale? En sus marcas ¡Listos! ¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, venga Que no deben Venga, que tenemos tiempo Venga, venga ¡Vamos! 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 Después de tanto esfuerzo Después de tanto sacrificio Y de tanto tiempo con fin hologramas. Señores, un aplauso, por favor, a nuestro nuevo equipo de seguridad. Gracias, señorita Luis. Qué pena, qué pena interrumpirlos. ¿Les puedo robar a Luisa un segundito? ¡Claro! Es que necesito decirle una cosita. ¿Sí? Sí. ¿Y a dónde me voy a llevar? Aquí, mira, detrás del arbolito, puede ser. Era para decirle que ya que no somos compañeros pues de pronto podemos ser otra cosa, algo más. ¿Qué compañeros? ¿Como que hay novios? Sí. Yo pensé que no me lo iba a decir nunca. Pues si usted quiere. ¿Y qué? ¿Y nos damos un beso de una vez? Pues si quiere también. Llegó el momento de separar los hulos de Bana. Una sola vez. A partir de este momento entremos en una misión secreta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oiga. ¿Usted por qué carajo no contesta ese teléfono? Usted tiene que contestarle a su marido. ¿Ya está borracho? ¿Qué hace acá? ¿Cómo que qué hago acá? Yo ponía aquí las veces que me dé la gana porque parece usted... ¿Pero cuántas veces le dije que no me venga a buscar el trabajo? ¿No vi que me van a echar? Y lindo, los dos desempleados. Bueno, necesito de 50 mil pesos. No sea descarado. ¿Qué es lo que quiere? ¿Invitar a tomar a sus amigos? Que ellos lo inviten a usted para mí. Déjeme trabajar en paz. Bueno, entonces, si no, entonces présteme las llaves del carro que las necesito. Yo no le voy a las llaves del carro. Yo lo necesito para trabajar. Entonces, usted vayase en un taxi y vayase a dormir a la casa que eso es lo que le gusta. Necesito las llaves. Que no se las voy a dar. Usted está borracho, Feliciano. No, no estoy borracho. Es que está borrachas usted. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Mestre. No, no. No, no. No, no. Me necesito. No voy. No me vaya así tampoco. ¿Está usted bien? Doctor. Déjeme decirle que yo soy una dura con los tacones, pero no sé qué me pasó, Membo, ¿eh? Sua. ¿Qué le pasó? No, no, déjeme ver, déjeme ver. No, no. A ver. ¿Ya duele? No, no. Un vasito, por favor. Entre conmigo. Yo lo reviso. Me da tanta vergüenza con usted, doctor. No, Maranela. Maranela, el que tiene que sentirse avergonzado es su marido por haberla empujado así. Así. Siéntese. Lo que pasa es que él, gracias, él está pasando por un momento que es difícil porque no tiene trabajo. Vamos a ver, no lo justifique. No existe ninguna razón en el mundo para que un hombre le pegue a una mujer. Ay, ay, ay. ¿Le duele? Bueno. El orgullo es el que más me duele. Pues tiene que recuperarlo, Maranela. No deje que nunca nadie le toque para hacerle daño. ¿De acuerdo? Doctor, ¿yo le puedo pedir un favor? Sí, claro que estoy bien. Que nadie se vaya a enterar de esto. Pues es que de donde llegue esto a oídos de mi jefe muy seguramente me va a echar porque ya estoy advertida, entonces pues no quiero tener... ¿Enterarse de qué? Aquí no ha pasado nada distinto que usted ha venido a mostrarme unos medicamentos, ¿no es cierto? Es cierto. ¿Qué pasó? No sé, pero pasa algo. Hay un tipo pidiendo documentos, papeles. Tiene el número de registro de las escrituras de la viejita Berta Mori. ¿Y él las pidió? Sí, que las necesita urgente. ¿Se imagina si llega a ver las escrituras y se da cuenta de que eso se vendió? Calmes, 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 pero el papel es lo tonto, ¿verdad que no sabe? Dígale que todo bien, pero que para mañana, que se demora. Ya le dije, pero mire el papel que me mostró. A ver, Raca. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Mire, lo que pasa es que yo no le puedo entregar los documentos que usted me pide porque esta autorización tiene que venir apostillada. ¿Apostillada? Sí, porque la señora Berta Mora vive por fuera del país, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos entendido. Mire, yo necesito ver esas escrituras o hablar con el notario. Yo necesito saber quién es la persona que está atendiendo a mi tía en esta notaría. Y si es el notario, pues que sea el notario en persona. No, cálmese, cálmese, no me preocupe. Usted no tiene que hablar con el notario con nadie. Yo soy la persona encargada, yo atiendo a su tía, yo soy el que manejo la cuenta. Usted no me preocupe por nada. Camínele, muestre las escrituras. ¿Qué ha detenido? ¿Qué ha detenido? No, yo estaba grabada. Nadie se nos robaron. Venga, un momentito, aquí nos puede estar robando. Venga, un momentito, venga. Yo no he robado a nadie. Un momentito, venga, venga. Yo no he robado a nadie. ¿Venga, mamita, mamita. Yo soy inocente, se lo juro, yo no hice nada, mamita, se lo juro. Venga, mamita, que me haga un favor. Llévese a mi mamá para su casa, sí, por favor, ella no puede sola, ella está enfermada. ¿Cómo era su mamá? Con la mujer, mi mamita, que yo le respondo, por favor. Si no se muere, me gusta, lleven la droga, las pastillas, todo, la ropa. Acuérdense que le gusta a ella la palpita, mamita. A ver, muchachos. Paso. Este es el sitio perfecto para ver cómo está esa puntería. Ah, sí, hágale, hágale. Hágale, a ver, hágale. A ver, que le pegue primero. Listo, yo, y yo pongo 50, 50 mil, mire. Listo, yo pongo otro 50. Ahí está, hágale, Sánchez. Venga, présteme su arma. Présteme su arma. Oigan a este, hágale con la suya, que la maneja mejor, o es que quiere perder. Perder. Si yo creo que gané en el billar, ¿no se acuerda? No le pega. Ahí voy. ¿Jaco? Inspector, ¿cómo no me le va? Buenos días. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Detenido? ¿Por qué? ¿Homicidio? Sí, está, buenos días. ¿Cómo le va? Doña Marianela, a tiempo. ¿Cómo desde ayer no venía? Ay, tanto me extraña. ¿Y mi doctorcito ya llegó? Si está con paciente, ¿qué le va a dejar? Ay, no, yo creo que yo lo espero porque necesito hablar con él. Es que necesito explicarle las contraindicaciones de un producto. Pero se va a demorar. Hola. Ay, pero estoy siempre... Buenas. ¿Tengo cita con el doctor? ¿Ustedes? María Domínguez. ¿Viene por alguna compañía de seguros particular? Particular. Bien, ¿necesito un documento a la cédula? Eh, tengo la contraseña, todavía no la cédula. Permítame un momento, ya la tengo. Bueno. Hola, doctor. Hola, que buenos días. Siéntese. Eh, ¿puedo ir al baño primero? Ah, sí, claro, cómo no. Está allá al fondo. Bueno. Entonces es la primera vez que vienes por la clínica, ¿verdad? Pues es la primera vez acá, pero ya nos habíamos visto antes. En el club, ¿te acuerdas? Clases de tenis, viernes en la piscina. Sí, claro. Ahora sí me acuerdo de ti. Claro. Bueno, pero no tenías que haberte cambiado todavía, no es necesario. No, pues es que ya estoy lista, no sé. ¿Qué es lo que quieres? A ver, vine para que me des unas pastillas anticonceptivas. No quiero quedar embarazada todavía. Pero para eso antes tendrías que hacerte unos exámenes. Ok, dale. Por favor, vístete. Sin los resultados de esos exámenes, yo no te puedo hacer ningún tipo de revisión. Así que si eres tan amable. Ay, doctor Melguizo. Yo he visto cómo me miras, yo sé que yo te gusto. Ay, ve. No, mía, te hablamos muy en serio. Por favor, vete, cámbiate, mía, por favor, cámbiate, si eres tan amable. Entra al cuarto de baño y te cambias, ¿de acuerdo? ¿Qué más, sexta? Vigen, doña Marianela. ¿Y usted? Divinamente. Oiga, no me toquen. ¿Qué le pasa? Esto es un abusivo. Suélteme. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pero, pero, ¿qué estás haciendo? Es cuanto loca, pero, ¿qué estás haciendo, mía? Déjeme, usted está loco, usted me las va a pagar. Esto es un abusivo. Está loco. Mía, mía, vuelve. Déjeme. ¡Mía! ¡Usted es un abusivo! Mía, ¿por qué me estás haciendo esto? No me toque. Pero... Usted me las va a pagar, va a ver. Por favor, vuelve aquí, mía. ¡Mía, sí! Mía, se lo suplico, regrese, mía. Déjeme. ¿Qué hubo? Ya le dije que no me está llamando, hermano. Ya le... Sí, nos vemos allá. ¿Listo? Listo, pues. Listo. Chao. Vas a salir, yo alquilé película. Ay, mi amor. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no la vas mirando tú mientras yo vuelvo? Voy y entrego un carro que vendí. ¿Hoy domingo? Sí, hoy domingo, mi amor. Es un negocio mío que yo estoy haciendo por fuera del concesionario. Permisito, permisito. ¿Pasa algo? No. No, no, mi amor, no pasa nada. Ve viendo la película mientras yo regreso. Me la cuentas. ¿Listo? Ok. ¿Qué? ¿Qué? Aló. Mi amor, acabo de tener un accidente. Yo grabé metí en detenido, mi amor. ¿Qué? Bueno, toma, sí, pero ¿tú estás bien? Sí, 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 yo estoy, yo estoy bien. Te lo juro que yo no hice nada, Sammy. Te lo juro que no tengo nada que ver. Pero no entiendo. Entonces, ¿por qué te van a detener? No, no sé, mi amor, no sé. No sé, es una convicción. Dizque roba mano o nada, mi amor. Pero te juro que yo no tengo nada que ver, Sammy. Y es que conseguíte un abogado lo más pronto posible, mi amor, para que me saque de esto. Señor Benjamín, señor Aira, somos de la Fiscalía. ¿Qué pasa? ¿Qué saca si eres tú de aquí en mi casa? Fuera de mi casa. Oviedo, llame a la policía. Señora, nosotros somos la policía. Señor Ferreira, tengo una orden de captura en su contra. Por captación ilegal y masiva de dineros. Además, por enriquecimiento ilícito. En concurso con estafa. ¿De qué están hablando? Esto no puede ser para mí, están locos. Tenemos una orden de registro. Sigan, por favor. Ok. Ustedes están confundidos, completamente confundidos. ¿Ustedes saben quién es él? ¿Ustedes lo conocen? Mi amor, por favor, ¿le puedes decir el nombre de tu empresa? Inversiones Tri Estar Limitada. ¿Dónde el señor es socio? Llévenselo. No me toquen. Voy solo. Además, me voy a cambiar. Acompáñenlo. Me voy a cambiar. ¡Acompáñenlo! ¡Acompáñenlo! No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Me lo arreglo. ¡Acompáñenlo! 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 El único, el inigualable, el mismísimo Doctor Luis Su consejero tras las rejas No olvides, marque 3-2020-2020 Extensión de la celda del Doctor Luis Soy médico No, pues me cae de perlas ¿Cómo que no piensa venir el domingo? Ya sabe, tiene dos minutos Ánimo, señores, llegó la hora Amaneció y es el día Hoy es día de visitas El que tiene un amor, que le llegue El que no lo tiene, que lo espere Al que nunca lo han visitado, que no tiene nadie que lo visite Llore Se reciben notificaciones, dedicatorias Avisos limitados, poemas, canciones Pero eso sí, ante todo Que hoy, todos encuentren La llave de su corazón Disculpe, señora Virginia Vamos a utilizar Hola, Virginia ¿Cómo estás? Bien, gracias por estar aquí a esa hora Y un domingo No te preocupes Lo hago con gusto Como abogado sé lo difícil de la situación Y también lo duro que vas a tener que enfrentar ahora Vamos ¿Qué pasa? Estas botas y estos jeans Si le encantan a Benjamín Sí, sí, no, eso está bien Pero creo que hay un problema ¿Cuál? Que ese jean con esas botas No creo que sea lo más apropiado ¿Por qué? No, no, no te preocupes Pero es que Para el sitio para donde vamos Es tu primera vez Ven Te quiero explicar algo Hoy es el día más importante Para todos los presos Es el día de la visita conyugal Yo pensé que eso era un mito ¿Cómo? Cuando un hombre Con tu marido Va a estar en la cárcel Durante varios meses Pues tarde o temprano Tiene que arreglárselas Para estar con la mujer Que eso no fue coincidencia Encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierta en tus besos Tu sexto sentido sueña conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy Colgando en tus manos Uh, así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de cuatro cuarenta ¿Qué? ¿Ya se va a verlo? Uh-huh ¿Tanto arreglo para ir a...? Sí, claro Para ir a ver a su hijo, ¿no? Qué desperdicio Por lo menos le va a mandar algo No sé, una razón Si acaso saludos Y que me diga dónde está la plata O me mande plata Mire, si me llegan a llamar las clientes Apunte ahí las citas Porque como no puedo llevar celular Y acuérdese que si no trabajo ¿Quién va a pagar el arriendo? A mí por lo menos Carmiña Me puede dar posada en su casa Pero usted no creo que mucha gente la quiera Bueno Ah, mamita El agua no es solo para las matas Uy, muchachos Vean, vean, vean La princesa del barrio Dígale a Rodi que vuelva pronto Porque no respondo, mi amor Te envío poemas Te envío Te envío Canciones De cuatro Cuarenta Te envío Las fotos Cedando El mar de Le entrego el turno sin novedad ¿Y qué? ¿Y hoy también va a agafar? Sí Tengo una cita muy importante Ahí les dejo Suerte Chao Lo que pasa es que casi no puedo sacar el carro ¿Y quién se va a cambiar acá? Le toca Pero se fue cambiando, en serio ¿No? Sí Con esos problemas que me pusieron los sábados No me queda tiempo de nada ¿Pero qué? ¿Cómo le fue anoche? ¿Se puede dormir alguito? ¿Qué voy a poder dormir? Mire para allá Usted sabe que con tanta pensadera en Jacobo No, no puedo Pero eso sí es falta de confianza Porque usted me llama Y usted sabe que yo de una le hago la charlita Usted sabe que yo soy una mujer comprometida Y usted también Además, allá en mi puesto de trabajo No puedo hablar Me tienen fichada Cualquier cosa que haga Si me cambio, empiezan con la preguntadera Y aunque se lleguen a enterar que Jacobo está Allá encerrado, me echen Mire para allá, mire para allá Mi amor, quítate ese guante, pollo ¿Princesa, ya te lavaste las manos? Sí ¿Los dientes? Vamos, vamos, vamos Que se nos hizo tarde A las tareas todas Uy, ¿qué pasó aquí? Pues aquí pasó Que como a usted le tocaba regalar la casa ayer Y no llegó Entonces ahí le dejo todo Para que mire a usted qué hace Venga, ¿cómo así? Venga, venga Venga, venga ¿Cómo así? ¿Y luego para dónde va? ¿Dónde? Es que yo tengo que ir a hacer Una visita Vamos, pollo ¿Listo? Venga, pero no, no Ya, sé, con esos guantes Vamos, mamá A ver, yo quiero, quiero descansar Ah, no, tranquilo Ni bobo a que fuera Ellos se quedan donde mi mamá Y que no los quisiera Vamos, princesa No Estar lejos me hace daño Siempre espero el día siguiente Solo quiero detenerme Estar lejos me hace daño sin ti Estar siempre a tu lado Es mi fin Siga, siga, siga Bueno, ¿le puedo hacer una pregunta? Por una no le cobro Oye, es visita conyugal, ¿cierto? Ajá ¿Y eso cómo es? ¿Uno entra y a dónde tiene que seguir? Pero esto era un dos preguntitas Esto le da un billetico extra Pero ese era atrevido No le cobre por eso Tranquila, mamita, que yo lo explico Bueno Yo solo te puedo acompañar hasta la cadena Como entenderás Hoy no dejan pasar, señores Creo que vas a necesitar esto ¿Y esto para qué es? Te van a requisar La guardia le pasa las manos a todo el mundo Pero tú le puedes ofrecer estos paños húmedos ¿De acuerdo? Creo que Que también puede necesitar esta tarjeta Para hacer llamadas Hasta aquí llego Suerte Te esperamos La visita conyugal funciona así Su marido sabe que usted viene, ¿cierto? Sí Y sabe a lo que viene, ¿verdad? Pues sí, sí, claro ¿Quién está en una celda de dos o de tres? De dos Bueno, él negocia con ellos Y armar el equipo como una agenda ¿Me entiende? Sí Y ahí usted entra Y usted se desocupan en una hora Pero no, ¿cómo lo hace? Porque eso son rejas y no hay mil puertas ¿No trajo trapo? ¿Cuál trapo? Cortina, todo Mi hijita Mi hijita se tiene que ayudar Y el olvido ya no es parte de mí Con usted nos vimos hace ocho días, ¿no? Sí No sé, es que no acá conoce tanta gente Ay, ya me acordé Usted estaba toda contenta No sé, es que porque iban a sacar al pelado Y miren Aquí estamos Sigue por acá, sin amable Y al olvido Perdóname si te echo al olvido Sigue Documento, por favor Documento Un momento Una requisa, por favor Colabore, colabore, señora Tráteme la bien que ella es novata ¿Cuánto cobra la abogadita esta? Ay, qué tal si no Como son tan aprovechadas Si no las conociera ¿A quién va a visitar? Sigue Sigue Siga el sello Buenas ¿Viene a visitar a su marido? No No, 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 mi marido Es un amigo ¿Un amigo? Tengo ganas Tengo tiempo Y mil canciones Que cantar Tengo historias Tengo cosas Que contarte Mas hoy Tengo tu llegada Y mi mano Voy a darte Es tan lindo Cuando existe Un sentimiento Y cuando quieres Cuando cuentas Sin callarte ¿Qué prefieres? Por ejemplo Yo quisiera Si no es mucho Que te quedes Dame solo un momento Dame amor del más cierto No te pido más nada Amé de tu mirada Y de tu sentimiento Siente Si estoy sintiendo No te quedes No revises El pasado Que entristece No te niegues Si el amor Te pertenece Ven y siéntate A mi lado Mira el día Que amanece Hola Hola Venga mamita Que tengo lo suyo Su cariño Tú te lo pierdes Mi amor Te veré en el desierto No me digas No me digas Pues si usted no tiene Planes de almorzar Aquí con alguien Yo ni siquiera Le pregunté Yo me vine No, no De verdad No lo ¿Qué pasa? Que francamente Me ha sorprendido ¿Y esto? Es toda una fantasía Que llevo pensando Toda la semana Y usted me la va a hacer realidad Yo le digo a usted Que va a hacer Y usted me dice Si sí o no Bueno Pero después Mando yo Después Sí Mamacita Dime que vale gana ¿Sí? Dime que tiene miedo No me gana Por favor Tengo miedo Ay no Por favor No me gana Tengo miedo Con gana Métale perrito Ay güey Uy no me trate así Oye Uy qué delicia Esa pata Mamacita Qué delicia Ay no Por favor No 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 más No más Que tengo miedo Por favor Duro ¿Qué está pasando ahí? No no Todo bien Todo bien Voy a abrir Para verificar No 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 Todo está bien Todo está perfecto Estuve hablando Con la abogada Y me dio Una noticia O sea No no Me estás asustando Sammy ¿Qué? Bueno tú sabes Que el carro Lo utilizaron En un robo Sí 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 Yo por eso Y por eso mismo Estoy acá Pero ¿qué pasó? Ya pero tranquilízate Y que después Atropellaron a una persona En la carrera Cuando estaban huyendo Pues es que Parece que esa persona Se murió Ay yo sé Mi amor Yo sé que esto Es una pesadilla Pero va a ver Que el viernes Amanecemos con mejor cara ¿Y si no? Porque es tan pesimista Usted no tenía razones Para matar a Sánchez Es que yo aquí Tengo mucho tiempo Para pensar Y a mí la película Me da vueltas Y vueltas En la cabeza Todo el tiempo Y yo creo que yo Cometí muchas fallas Muchos errores En ese momento ¿Por qué dice eso? ¿Se acuerda que yo le conté Que yo iba esa noche Con Corredor y con Sánchez Y que nos pusimos a jugar ¿Se acuerda? Sí Al siguiente día Lo único que me acuerdo Es que me desperté Y yo tenía al muerto Al lado mío ¿Pero no le hicieron la prueba? Sí, a mí sí A mí hicieron la prueba De la parafina Y obviamente salió positiva Porque yo había disparado Unas horas antes ¿Y a Corredor? Pues no sé Ese fue mi error No sé si se la hicieron o no ¿Cómo voy a demostrar Que yo no fui tú? ¿Ah? ¿Qué tal que él esté metido En todo esto? ¿Cómo voy a demostrar Que yo soy inocente? Dígame ¿Cómo no voy a creer en usted? Llevo, ¿qué? ¿Unos cinco años? Trabajando con el laboratorio Llevándole muestras De medicamentos Y usted nunca Me ha recibido Un lápiz de regalo ¿Cómo voy a pensar Que usted es capaz De violar a una niñita? Bien Entonces, si me permite Le diré a mi abogado Que la lleve a usted Como testigo Porque desde luego En la clínica Nadie confía en mí Ah, porque son una partida De mediocres y cobardes ¿Para quién se le puede Cruzar por la cabeza Que usted sea capaz De algo así? Yo estuve ese día allá Es más, yo podría como Como decir que esa niñita Ni siquiera es menor de edad No, no, no Está diciendo que usted Estuvo ayer Ese día en la consultoria Bueno, pero Pero espera Porque falta mi Falta mi fantasía, ¿no? Espera, apúrese, ¿sí? Apúrese, la comitiva No aguanta tanto Está bien Quiero que saques Una parte de la plata Que se robó Y se le da a su mamá Para que se vaya a ir Calle, Gigi ¿Está loca o qué? ¿Loca? No me equivocame Tiene su mamá, de verdad Estoy desesperada Con su mamá No puedo un día más con ella Por favor, sí, se lo pido Su mamá me está enloqueciendo Yo no me iba a ir Para ninguna parte, Virgi Por Dios ¿Y entonces, por qué? ¿Ah? ¿Por qué esas reservas? ¿Por qué esas reservas de avión? Virgi Esas reservas de avión Eran para nosotros Yo quería que continuáramos Nuestra celebración Era una sorpresa para ti Mejor que no discutamos eso En este momento Yo vine aquí porque necesito Que me digas la verdad Mi papá mañana Va a hacerme preguntas Y yo necesito Respondérselas ¿La verdad? Sí, la verdad Use esa inteligencia Con mi mamá Gánese la mamita Va a haber que el próximo domingo Que vengan acá Usted me va a decir No, ya somos las mejores amigas No, pues la verdad Pues la verdad no creo Gis, usted y yo Hemos vivido pobres Toda la vida Vamos a vivir como reyes Gis Como reyes millonarios Pero ahora no se puede Mamita No se puede No se puede Venga Ya Ay, no piensen en bodas Venga, mamita Venga, aprovechemos el tiempo Venga, mamita Sí, suplíme No No, no, con ganas Gis Ay, no 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 ¿Qué hubo? ¿Entonces qué, Monaco? ¿Entonces? Quedaron mal Ya ve ¿Y qué? Pues nada Cuídeme el palacio Gracias Esa es la prueba que necesito Marinela Eso demuestra Que yo no atendía a una menor Y mucho menos que abusé de ella Yo sé Yo le creo Tengo que encontrar esa agenda urgentemente Con esa prueba puedo empezar a defenderme No se preocupe, doctor Yo la voy a encontrar Yo voy a encontrar a Sixte Y voy a encontrar esa agenda Y el desprendible Esa cédula falsa Y tan pronto encontremos ese papel A usted le dejan salir Deja No No creo Es una prueba muy importante Que demuestra Que yo no atendía a una menor Pero todavía Tengo que demostrar Que esa muchacha cuenta Que ocurrió en el consultorio No es cierto Se da cuenta El camino va a ser muy largo Pero por algo tenemos que empezar ¿No? Yo en todo esto soy una víctima Yo tenía un negocio Exitoso Estaba cumplidamente pagando los intereses Al final tuve algunos problemas Nada que me trajera acá Todo esto es producto de Gente que No sé, mira Gente que se ve afectada Porque mi negocio estaba resultando Demasiado exitoso No lo sé ¿Estás seguro? ¿Tú estás seguro Que no me voy a enterarte Nada más? ¿Tú me estás diciendo La verdad, Benjamín? Seguro, Virgi Seguro Amor Tú y yo nos conocemos Desde el colegio Mírame Soy yo, Benjamín ¿Tú crees que hay Alguna posibilidad De que yo Me metan Un ilícito Me metan un negocio sucio Alguna posibilidad Por Dios Venga Yo quiero decirle algo ¿Qué? Si algo sale mal En la audiencia Yo no me voy a quedar aquí ¿Qué? Así como lo oye Si las cosas salen mal Yo me largo Yo no me voy a enterrar en vida Bueno Corra a ver a sus hijos Pues sí No le niego Porque yo les prometí helado Tengo que salir corriendo Porque donde no le llegue Con helado Me van a cobrar Esta ausencia Por el resto de la vida Bueno, pero que quede claro Que yo vine aquí Porque quise Usted no se imagina Toda la semana Pensando y preguntando Que cómo era la visita Que qué tenía que traer Que cómo tenía que venir Que si era conyugal Y como yo no era conyuga Y cómo iba a entrar Y a mí me da pena Aparecérmele Pero bueno Prefería aguantarme la pena A que usted estuviera Acaso Mariela, de verdad No sé por qué está haciendo Usted todo esto Pero se lo agradezco mucho Betty Espera, ya Cuando te vuelva a ver No sé si sentiremos aún lo mismo Con sus variantes incertidumbres El tiempo pasó Se acabó el tiempo Señores visitantes Hoy no es un día cualquiera Hoy los corazones quedan vacíos Quedan solitarios Esta semana Esta semana pueden pasar Cosas definitivas Esta semana nos puede quedar El corazón Partido Que todos tus caminos Todavía me pierdo Entre tus fantasías Y que aún te sienta Parte de mi vida Solo espero que tú Como yo Sigamos Enamorados Enamorados No sé qué va a pasar Cuando regreses Por fin